Con doblete del colombiano Daley Mena, Audaz consigue un triunfo importante en su pelea por mantenerse en la primera división de nuestro país. Y consigue esta victoria ante los caleros de Isidro Metapán. Escuchemos declaraciones de los protagonistas. Todos sabemos que los penalitos y los penalotes igual se tienen que cobrar, igual la faltita con la faltota lo desequilibró. Se fue solo contra el arquero y chicas no pitó. Y en la segunda, me parece que regaló un penal ahí, porque si él está a 3 metros, ¿cómo va a permitir que el que está a 25, 30 metros te la pites? Él no pitó nada, él se iba a dar la vuelta para jugar. Y el línea levantó la bandera, o sea, está bien que si está lejos él, pero estaba más cerca que el línea. Bueno, la verdad no nos fijamos mucho a esta altura en el trabajo de los demás, porque pues los complicados somos nosotros. Ellos están en mejor posición, la condición de ellos es diferente, pero bueno, nosotros hoy nos tocaba ganar como sea. Gracias a Dios lo pudimos hacer jugando bien por momentos y nada, gracias a Dios estamos vivos todavía. Nos sentimos muy motivados y después de la derrota con Limeño nos dolió mucho y pensamos que ahora teníamos que sumar de a 3 y volvernos a involucrar en ese pelotón que está ahí de los últimos puestos. Y yo creo que hoy con estos tres puntos pues nos da un alivio, un respiro, agradecerle a Dios por la oportunidad que nos dio hoy de ganar y después de eso a nuestras familias que son los que están detrás de nosotros apoyándonos. Semana larga que debe aprovechar el cuadro a Paz Tepecano para preparar ese encuentro decisivo ante Sonsonate, cuando por la siguiente jornada visiten el Ana Mercedes Campos para enfrentar a los cocoteros. Desde el Estadio Vicentino con imágenes de Emilio Ramírez, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa. Gracias por ver el video.